Por la supervivencia de los artistas, para que pronto podamos compartir con el público. ¡Feliz Día de la Danza! Porque la danza te ayuda a volar, te ayuda a soñar, te ayuda a saltar, te ayuda a vivir. Así que ánimo, necesitamos, estaremos ahí dentro de nada. ¡Feliz Día de la Danza! Bailar es soñar, así que seguir soñando. ¡Feliz Día de la Danza! ¡Un beso a todos! A bailar, a bailar y a bailar. Os deseo un feliz Día Internacional de la Danza 2020. Estos son tiempos de reconvertencia, de crear, de darle al público lo que se merece. Necesitan sueños, fantasías, ilusiones. Estoy seguro que los teatros se volverán a llenar. Les deseo a todos, ¡Feliz Día Internacional de la Danza! ¡Feliz Día Internacional de la Danza! Y cuidaros mucho. ¡Hasta pronto! Yo espero que esto pase muy prontito y que nos veamos todos en los teatros, celebrando la danza de nuevo. Y nada, ¡Feliz Día de la Danza a todos! Desde más que nunca necesitamos bailar para recordarles al mundo que la humanidad existe. Y con esta frase que quería compartir con vosotros, os dejo y os mando un besito muy grande en nuestro día, el Día Internacional de la Danza. La danza es cicatrizante y purificadora. Es terapéutica. Es espiritual y a la vez carnal. Es social e incluso política. Es sensorial, íntima, colectiva, animal y humana. Hoy más que nunca, la danza tiene que defender la vida. ¡Feliz Día Internacional de la Danza! ¡Feliz Día Internacional!